Obviamente todo el movimiento obrero en la provincia de Santa Fe, que bueno, hemos construido el MOSS, el movimiento obrero santafesino, somos partidarios del diálogo social. No del pacto social, como por ahí se dice. Creemos que tiene que haber mesas de diálogo, se nos tiene que convocar, tenemos que exponer nuestras posiciones. Obviamente el gobierno, los empresarios también tienen que hacer lo suyo y el movimiento social también tiene que hacerlo. Me parece que la situación crítica en la que ha dejado los cuatro años de macrismo el país, merece que todos los actores nos reunamos, discutamos las grandes variables de la macroeconomía y también discutamos de qué manera cada uno lleva a una mesa de discusión las aspiraciones sectoriales que legítimamente cada uno tiene. Como CTA, la CTA de los trabajadores, tiene un desarrollo muy importante en el ámbito territorial, en los barrios de todos los cordones de la provincia y obviamente el tema de seguridad es gravísimo. O sea, también venimos a tratar de respaldar un modelo de seguridad democrática que necesitamos, estamos muy preocupados por eso. Y también, bueno, escuchar cómo son las cuestiones de los números de la provincia de boca de las autoridades que hoy nos gobiernan. Y obviamente, bueno, de nuestra parte pretendemos exponer todas las demandas de los sectores sindicales, sociales, territoriales que representamos. Y bueno, son muchas, son muchas, pero bueno, de a poquito creemos que lo que hay que lograr es un ámbito de diálogo permanente, de discusión permanente, de que podamos sostener nuestras posiciones, bueno, y después sector por sector buscando resoluciones. ¿De su sector qué análisis puede hacer el primer mes de gestión de Perotti? Bueno, no hablo como, usted me dice como sector, como trabajador, no como docente. Obviamente, toda la administración pública estuvo muy preocupada por esta dilación en los cronogramas de pago. Esto es algo que no se puede sostener en el tiempo. Esto trae a cualquier trabajador que está al borde o por debajo de la línea de pobreza, trae consecuencias gravísimas y me parece que solidaridad hay que pedirle a otros sectores. De todas maneras, no fue buena la decisión de empezar ralentizando los cronogramas de pago. Y por supuesto, hay muchas dificultades en muchas áreas. No se han completado todavía todas las áreas ministeriales y concretamente en el área de desarrollo social, que se está empezando a poner en marcha todo un trabajo. Nosotros desde la CTA queremos plantear un mayor acercamiento y algunas soluciones con las herramientas que la Nación está poniendo al servicio para que llegue a todos los sectores que hasta ahora no están llegando.